La tarde se muere lentamente y pronto llegará la noche en ser Te espero donde un día fuiste mío donde yo te di mi vida y me diste tu carer Te espero cuando termine el día Yo quiero hacerte mío, mío nada más Aquí te espero para darte mi ternura una vez más Mío nada más, mío nada más Aquí te espero porque te quiero Aquí, aquí te espero porque te quiero La espera y la impaciencia me consumen El tiempo pasa y yo miro el reloj Yo sé que has de venir porque me quieres Porque quiero estar contigo Sin más nadie que tú y yo Te espero cuando termine el día Yo quiero hacerte mío, mío nada más Mío nada más, mío, mío nada más Aquí te espero porque te quiero Aquí, aquí te espero porque te quiero Te quiero Te quiero